En el andén de las emociones rudas Subiste al tren de los sueños que se agotan ¿Por qué si no te dije adiós? Te fui a buscar ese túnel del misterio Donde te vas cada vez que sientes miedo ¿Por qué si no te dije adiós? Tal vez deberíamos discutirlo Tal vez para no caer en lo mismo Déjame entrar o salir, pero no me enredes Déjame entrar o salir, tu cariño duele Duele, como duele Te fui a buscar esa habitación oscura Donde te vas cada vez que tienes dudas ¿Por qué si no te dije adiós? Tal vez deberíamos discutirlo Tal vez para no caer en lo mismo Déjame entrar o salir, pero no me enredes Déjame entrar o salir, tu cariño duele Duele, como duele Apiádate de mí, no quiero seguir Dando vueltas por la vida sin saber fingir Apiádate de mí, sabes que no se está solo Tú eres esa puerta que necesito abierta Tú eres mi adicción, mi gloria Menos a mi condena, pena Déjame entrar o salir, pero no me enredes Déjame entrar o salir, tu cariño duele Déjame entrar o salir, tu cariño duele Duele, como duele Déjame entrar o salir, tu cariño duele